Cuarta división, ya ingresaba Colonial de Ferré que lo hacía con Simón Mateo, Bruno Trombini, Martín Trombini, Tiago Parapuño, Esteban Bill, Santiago Rosanigo, Pietro Geloso, Santino Catalano, Tomás Ábalos, Santino Ferrero y Lucas Suárez. En el banco estaban Emilio Geloso, Ranali, Franco Rodríguez, Capaldi, Torres y Valentín Bello. El técnico Nelson Bello del conjunto Albirrojo de Ferré que ya está posando para la foto. El conjunto de Colonial ya en el campo de juego espera a Arenales que ingrese. El conjunto dueño de casa, ahí estaban los suplentes de Colonial también ingresando. Y vemos al técnico Nelson Bello con un buzo muy lindo, el buzo de River Play. Los árbitros, Javier Espadano, asistente Oscar Simondet y Luciano Echegaray en la noche del día jueves finalísima del torneo de divisiones menores. Cuarta división, segunda final, en el partido de ida había ganado Arenales 1 a 0. No hay ventaja deportiva. Y ahí la previa, el ingreso del cuerpo técnico de Arenales. Está en la puerta de ingreso del conjunto de Julián Grossi que lo hacía con Mateo Lava Niño, Pedro, Juan Pedro Rato, Iván Mancilla, Joaquín Cruzac, Andrés Godoy, Hernán Cerezo, Santiago Martínez, Matías Rivero, Felipe Mesa, Agustín Jiménez y Juan Pedro Vega. En el banco estaban Servio, Fernández, Pérez, Monteleone, Costa, Kovacevic y Ugrote. El técnico Julián Grossi ya estaba posando para la foto Arenales. Se venía el partido en cancha de Arenales. Ahí está la orden del árbitro. Arrancaba el encuentro entre Arenales y Colonial. Ya la tiene el arquero Lava Niño desde atrás. Sale jugando, vuelve la pelota, Cruzac para Lava Niño esforzado y la tiene que mandar afuera por precaución el arquero de Arenales. Viene el córner, pasadito y acá no puede cabecear muy bien Rosanigo y la pelota que se fue afuera. Ahora el Quintenta es Arenales por sector lecho. Izquierdo, perdón, Jiménez, Jiménez, sigue Jiménez, toca con Rivero, la tiene Matías, quiere eludir a Rosanigo. Va Matías Rivero, el remate, el rebote y la pelota en poder de Simón Mateo. Primera aproximación y ahora el que va es Colonial por andar y vela izquierdo. El equipo de Colonial, la pelota hacia atrás, el centro que viene hacia el área, tiene Ábalos, el remate y el gol. Dieciocho del primer tiempo, la apertura del marcador Tomás Ábalos para el conjunto de Colonial de Ferré. Empataba la serie, el número nueve, el goleador del conjunto de Colonial Tomás Ábalos, el autor de la conquista. Ahí vemos la repe, el centro de Pietro Hieloso. La baja se acomoda y cuando le sale el marcador central somete al arquero Mateo Lavagnino. Tomás Ábalos, el goleador de Colonial, ponía el partido uno a cero en dieciocho. Del primer tiempo Colonial empezaba ganando la final en cuarta división. Y el festejo y la alegría de sus compañeros no era para menos. Ahí está contra el alambrado visitante, el festejo con sus simpatizantes. Colonial uno, Arenales cero en cuarta división. El autor de la conquista, su goleador, el nueve, Tomás Ábalos. El partido continúa, un lateral para el conjunto de Colonial que venía a buscar el segundo porque ahora estaban igualados. Intenta por sector izquierdo, gana la posición, Ferrero, viene Santino, va a ingresar al área. Ferrero, el remate y se va cerquita cuando achicaba Lavagnino la posibilidad para el conjunto de Colonial de Ferré. Santino Ferrero, el al que estuvo cerquita del segundo tanto de Colonial. Y ahora el que va a ser Arenales, Jiménez, su conductor, cambió para el sector derecho buscándolo a Vega. La velocidad de Juan Pedro Vega. Vega luchando con Bill, gana la posición. Vega ingresa, Vega va, Vega. Lo toca el jugador de Colonial, era el número seis, Rosanigo. El árbitro muy cerquita y lo vemos. La repetición. La falta del jugador de Colonial. El penal que está marcando el árbitro Javier Espadano. Jiménez frente a la pelota, va Jiménez y el gol. 27 del primer tiempo, empata Agustín Jiménez para Arenales. Uno a uno y todo como al comienzo del partido. La repetición, Jiménez frente a la pelota, frente a Simón Mateu. Va Jiménez, va Jiménez, el remate y el gol. Al palo izquierdo del arquero, que nada puede hacer, lo dejó parado. Uno a uno en 27 del primer tiempo. El autor, el 10. Agustín Jiménez para poner Arenales y Colonial. Uno a uno en cuarta división. Cuando estábamos en la parte final del primer tiempo. Ahí está el festejo. Arenales y Colonial empataban uno a uno. Agustín Jiménez, el autor de la conquista, para el dueño de casa. En cuarta división, las cosas estaban como al comienzo del partido. Agustín Jiménez que lo festeja. Y el partido uno a uno. Intenta otra vez Jiménez. Se saca una marca de encima. Jiménez la perdía acá. Intentaba buena jugada del jugador de Colonial. Que sale entre dos. Ahí está. Buena de Lucas Suárez. Otra vez Suárez en el área. Y no alcanzó a conectar. Estaba cerquita a Espadano. El tiro libre para el conjunto de Colonial de Ferré. La acomoda Pietro y el Oso. Va a venir de derecha a izquierda. El tiro libre para el conjunto de Colonial. Ya estamos en el complemento. Pica. Y se pierde la posibilidad Tomás Ábalos. Cerquita nuevamente el número nueve de Colonial. Un lateral. La pelota hacia adelante. El centro que viene es Sobelaria. Y el que la manda afuera es Godoy. El córner para el conjunto de Colonial. Que buscaba desnivelar. Y el Oso que hace una seña. Va Pietro. Toca corto para Ferrero. Anticipa rato. Le queda para Yeloso. Pasa de largo el marcador central. Valle el Oso por sector derecho. Valle el Oso. El centro que viene. Y contiene bien Mateo Lavagnino. Ahora intenta Arenales. Cruzac. La pelota para Vega. Una buena combinación. La pelota para Vega por sector derecho. El centro que viene de Vega. Pasadito. Y en esta nadie que entrara. Pero era buena la combinación. La triangulación por el sector derecho del ataque. Otra vez. Rivero. La combinación. La pelota hacia adelante. Va Matías Rivero. El centro. Y aparece el once. Felipe Mesa. Gol de Arenales. Diecisiete del complemento. Arrancó acá la jugada. Muy bonita jugada. Rivero. La triangulación. Con Juan Pedro Vega. Levanta la cabeza. Lo ve a Rivero que gana en posición. Le pone una pelota al vacío. Ingresa al área Rivero. Ante la salida del defensor. El centro hacia atrás. Y la aparición del delantero. Felipe Mesa. Para que a los diecisiete ponga Arenales. Dos. Colonial uno. Hermoso gol. Buena triangulación futbolística del conjunto de Arenales en cuarta división. El festejo también se acercaba hasta Danilo Servio para festejar. Todos ahí. Quedaba abajo el goleador. Felipe Mesa. Arenales dos. Colonial uno. Muy bonito gol de Mesa en esta triangulación por sector derecho del conjunto de Arenales. Los festejos. Y ahí está el saludo con Matías Rivero. El autor de la jugada junto a Juan Pedro Vega. Mesa lo terminó de ejecutar. Arenales dos. Colonial uno. En cuarta división ya promediando el segundo tiempo. Diecisiete minutos. El partido que continúa. Ingresa el jugador de Colonial. El remate cruzado. Y la pelota que se va cerca. Se perdía una posibilidad de empatar. El conjunto de Colonial de Ferré era catalano. Ahora el que intenta es Arenales. Otra de Vega que gana siempre por sector derecho del desborde. Y nadie para tocarla. Y sí para llegar Simón Mateu. Estamos entrando en la parte final del partido. El jugador de Arenales que intentaba la falta en perjuicio de mesa. Y el tiro libre para el equipo dueño de casa. Cerezo viene sobre el área. Mateu y agarra la pelota del arquero en dos tiempos. Otro intento de Colonial. Ahí el que va era Rosa Nigo. La falta. El tiro libre de sumo riesgo a favor del conjunto visitante. Y la tarjeta amarilla para el jugador de Arenales. Santino Ferrero frente a la pelota. Dos, cuatro, cinco, seis hombres en barrera. Va a venir el tiro. Le pega Ferrero. Pica el arquero. El rebote en el pecho. La pelota que queda en el aire. Con la mano en la línea que salva el arquero. El árbitro está muy cerquita. Despeja al defensor de Arenales. Y la posibilidad de Colonial que se fumaba en un buen tiro libre. El árbitro Javier Espadano. Que va a consultar con su asistente. Vamos a ver. No, hay unas protestas del jugador de Colonial por esta jugada. Con el asistente Che Garay. Por favor, le dice Espadano. Estoy ahí cerquita mirando. Y también estaba Agustín Franco. El partido continúa. Seba Jiménez lesionado en el conjunto de Arenales. De buen partido el número 10. El partido en la parte final. Colonial que intenta el rebote. Y la pelota que la tiene Felipe Mesa por sector izquierdo va al 9. Otra vez Mesa aguantando. Recibiendo la falta y dándole un descanso a su equipo. El tiro libre que va a venir del sector izquierdo. Otra vez el que le pegaba el hacer eso. La pelota sobre el área. Buena contención de Simón Mateu. Estamos en el final prácticamente del partido. Ahí lo marcó. El árbitro, Espadano. Arenales campeón en cuarta división. Derrotó 2 a 1 en el partido de vuelta a Colonial. La alegría de los chicos. El festejo. Arenales es el campeón en cuarta división. La entrega de premios. Ahí está Martín Ferreira. Vicepresidente del club Arenales. Entregando la copa de subcampeón a la gente de Colonial. Y el presidente del club, Claudio Monteleone. Entregando el premio a Juan Pedro Rato. El capitán de Arenales en cuarta división. Miraba la copa Juan Pedro Rato. La foto también. Terminaba la jornada. Los festejos. Arenales era el campeón en la categoría cuarta división. Y los chicos, los festejos en el medio del campo. Se cerraba la jornada del día jueves. Con estos festejos. En cuarta Arenales campeón. De la categoría derrotó 2 a 1 a Colonial de Ferré. Mientras vemos el cuerpo técnico. Ahí está completo. Y nos vamos a ir a las notas. Una vez terminado el partido. Después de la foto de los campeones. De cuarta división de la entidad local. Los chicos seguían festejando. Nosotros nos metemos con las notas. Vamos a terminar el partido. Estamos con el técnico de cuarta división de Arenales. Partido durísimo. Arrancó muy complicado, Julián. Sí, buenas noches. Sí, arrancó bastante complicado. Arrancamos abajo. Sabíamos que iba a ser un partido como se da siempre. Con Colonial, trabado. Nos pudimos acomodar. Tuvimos 20 minutos el primer tiempo. Que no podíamos hacer pie en la mitad de la cancha. Por ahí. Nos pudimos acomodar. Y bueno, revertimos esto. Y logramos el bicampeonato. Sí, realmente. ¿Creías que se podía llegar a complicar? Digo, cuando Ábalos convirtió en primer gol. No, no. Te digo la verdad que estaba muy confiado. Estoy muy confiado con este grupo de chicos que vengo trabajando por ahí. De octava tuve dos años. Después estuvieron en cesta. También tuvieron un muy buen año. Llegaron a la final. La perdieron. Pero estoy bastante confiado con el grupo. Esto entiende bastante las cosas. Y la verdad que... Que por algo los dos equipos llegan siempre a la final. Tienen jugadores muy interesantes. Creo que el partido una vez que empataron. Se tranquilizaron. Y empezaron a tratar de hacer el juego que necesitaban. Sí, sí. Por ahí como te digo. Ahí en la mitad de la cancha. No hacíamos pie. Por ahí no había salido lo que yo había planteado. Antes de empezar el partido. Corregimos unas cosas por ahí. Algunas posiciones de dos chicos. Y nos acomodamos. Hicimos pie. Empezamos a agarrar la pelota. Y nos empezamos a hacer sólidos atrás. Sí. Y bueno. Después ya con el 2 a 1 arriba. La tranquilidad total. Y bueno. El manejo del partido. Sí, sí. Por ahí ya cuando metimos el 2 a 1. Teníamos la ventaja del gol de Colonial. La agarramos. Ellos por ahí se tiraron más al ataque. Que era el último partido. Y bueno. La agarramos un poco más la pelota. Y logramos. ¿Para quién la dedicación? Para toda la gente. Para estos chicos que por ahí tuvimos un año muy bueno. Dos campeonatos. Siempre del día 1. Cuando hubo cuarentena. Cuando volvieron a entrenar. No había campeonato. Seguían entrenando. Ellos se lo ganaron. Y como les dije. Que si ellos lo hacían todo el año. Iban a llegar al campeonato de vuelta. Así que un saludo para mi hija. Y para toda la gente de Arnel. Gracias. Una de las figuras del partido. Felicitaciones por el campeonato. Muchas gracias. Bueno. Realmente. ¿Cómo viste el partido desde adentro? ¿Empezó complicado? Sí. Yo pensé que nos metían un gol de arranque. Empezamos dormidos. Después pudimos levantar. Y empezamos a hacer lo que sabemos hacer. Creo que cuando empataron el partido. Se tranquilizaron. Empezaron a manejar el encuentro. Más allá que es un rival de mucho cuidado. Y son muy parejos. Sí. Sí. Yo creo que ese gol nos puede tranquilizar un poco. Y ahí como que empezamos a jugar nuestro juego. Dos equipos que se conocen y mucho porque vienen haciendo ya, jugando en las últimas finales, ¿no? Y venimos desde octava jugando finales. Siempre Arenales Colonial. Realmente se conocen y eso a lo mejor hace que se trabe más el partido que si fueran que no se conocen tanto. Sí. Casi siempre son partidos muy peleados los de nosotros dos porque son dos equipos que atacamos mucho. Y aparte abrió el marcador colonial y el partido se complicó porque empezaba de nuevo todo cero de nuevo. Sí. Sí. Cuando ellos nos meten el gol se termina nuestra ventaja que habíamos sacado el anterior partido. Y bueno, cuando lo dan vuelta otra vez la tranquilidad y tratan de manejar el encuentro. Sí, sí. La verdad que sí. ¿A quién se lo dedica? A mi mamá y a toda la gente de Arenales. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Chau. Pollería y anexo El Rey del Pollo. Hamburguesas, milanesas, pollos, trozados, anexo, cortes de carne de primerísima calidad. Todo lo encontrás en Pollería y anexo El Rey del Pollo. En Arias y Pellegrini de General Arenales. Rosva Automotores, autos nuevos y usados, multimarcas. Rosva Automotores, avenida Alvear, General Arenales.